nuestro ciclo de Cinedebate. ¿Por qué el Cinedebate? Porque fue uno de los pedidos que ustedes mismos nos hicieron cuando les formulamos la evaluación de la región anterior, es decir, cuando el año pasado cerramos la región 1 que habíamos recorrido por Alberta, Saskatchewan y Manitoba, y la mayoría de ustedes, la inmensa mayoría, había pedido entre las opciones el Cinedebate. Así que ahora estamos para compartir una hermosa tarde, para comenzar a pensar y a ver cómo será hacer una actividad de Cinedebate. ¿Y por qué Cinedebate en British Columbia, que es la región que estamos recorriendo actualmente? Porque, como hemos dicho en otras oportunidades, es el cine la industria cultural más importante de esta región. De allí que Vancouver se la llama, se la denomina, la Hollywood del Norte. Bueno, sin más, vamos a dar inicio a la jornada de hoy, como hacemos todos los días, martes y jueves, de nuestros encuentros, para decirles que nos acompañan, como siempre, el vicerector de la Universidad Nacional de Rosario, Darío Macía, que es con quien coorganizamos esta actividad. Tenemos también, por supuesto, la presencia de nuestra presidenta de la Asociación Argentina de Tríos Canadiense, Olga Corne. Hoy nos visita quien va a coordinar esta actividad de Cinedebate, el profesor Hugo Marengo. Y ahora, sin más, le paso el micrófono a nuestro vicerector para que nos dé inicio a la jornada. Hola, Darío. Hola, Vivi, hola, Olga, hola, Sofía, hola, Hugo. Muchísimas gracias por estar con nosotros acá, y hola a cada uno de los participantes que hoy nos acompañan. Como venimos diciendo, en cada jornada de actividad, estamos ya más de un año de estas actividades, la verdad que es muy gratificante, y bueno, hoy con una jornada también muy particular. Por eso espero que la puedan disfrutar, que la podemos compartir, y de alguna manera seguir trabajando en este sentido, en lo que nosotros entendemos desde la actividad que debe realizar la Universidad Nacional de Río, entre tantas otras, pero fundamentalmente con la Asociación de Estudios Canadiense, con la cual venimos haciendo todo este tipo de trabajo, y tantas otras, ¿no es cierto, Olga? Tantas otras que vamos haciendo. Así que, bueno, gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos. Yo voy a recomendar, si me lo permite, cuando comience a proyectarse la presentación del día de hoy, que todos apaguemos nuestras cámaras para que rinda mejor el espacio, y tengamos mejores posibilidades en lo que tiene que ver con el disfrutar de la actividad. Hugo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Como siempre, insisto, cada vez que tenemos la oportunidad, el día que podamos tenerte acá por Rosario, va a ser un placer de que tomemos un café en Córdoba, Italia, donde está el rectorado de nuestra Universidad Nacional de Rosario, y humildemente donde este vicerector hoy cumple sus funciones, y podamos charlar de esto, de cine y de otras cosas tal vez cotidianas también. Muchísimas gracias, un placer. Gracias, Darío, como siempre, dándonos esta Bienvenida para poder iniciar. Me faltó decir disculpas que todo esto es posible gracias a la presencia permanente de Sofía, que es nuestra hospedadora, nuestra especialista técnica y tecnológica, que nos facilita y nos permite que podamos hacer estos encuentros que están absolutamente mediados por la tecnología. Bueno, y ahora le vamos a ceder el micrófono a Olga para que haga la presentación de nuestro invitado de esta tarde. Así que, adelante, Olga. Bueno, buenas tardes a todos. Buenas tardes, gracias Darío, Sofí, Vivi, gracias Hugo. Bueno, para mí es una tarde particular, porque yo en realidad estoy presentando como experto, y porque lo considero de esa manera, a uno de mis hijos académicos, en el sentimiento, en el afecto, y en la cuestión de la academia. Huguito es un licenciado en comunicación social, es el profesor que me acompaña en la cátedra de comunicación y discurso político, es además director administrativo operativo de la Secretaría de Extensión y Vinculación de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, y desde este año es el productor radial del programa Tiempo, no docente, que se transmite por Radio Universidad. Como él mismo se define, y como yo lo conozco, es un cinéfilo, un pedernido y un amante de las series, amante de las series televisivas. La pregunta es, ¿por qué Hugo está esta tarde con nosotros? Hugo está esta tarde con nosotros, porque es una voz joven, preparada, y que además, cada vez que hace un análisis de alguna de las obras que nos rodea, lo hace desde una perspectiva tan interesante, desde puntualizar, búsqueda de sus personajes, conexiones entre ellos, y contextualizaciones, que efectivamente me llegan a pensar a mí, como madre académica, porque hay tanto espacio desperdiciado televisivamente, pudiendo llamar expertos. Como esto ocurre, y ocurre en todos los medios, y efectivamente para nosotros es interesante que quienes son expertos en nuestra universidad tengan la oportunidad, desde nuestra universidad, de mostrar lo que pueden, saben, y les compete analizar, es que Hugo está esta tarde tomando el desafío de un análisis no menor, que tiene que ver con una serie canadiense. Cuando digo esto de serie canadiense, es porque generalmente cuando uno ve cualquier serie, está absolutamente convencido de que las series son o todas norteamericanas, o todas europeas, desde algún lugar. Pero lo que pasa con este joven experto, es que este joven experto lee créditos, y lee quién produjo, y lee quién puso allí la posibilidad de hacerlo. Y entonces para mí es un gusto, no solo presentarlo, sino escucharlo. Gracias Hugo por aceptar este desafío, es miembro de nuestra asociación, uno de los jóvenes miembros de nuestra asociación, Él es la persona que trabajará en todo lo que estamos haciendo y vamos a seguir haciendo desde esta perspectiva. Así que, gracias, un lujo para mí desde todo punto de vista. Gracias. Bueno, sin más, ahora le cedemos el micrófono a Hugo para que nos deleite con esta serie. Adelante Hugo. Bueno, muy buenas tardes para todos y todas. Agradezco muchísimo a la asociación, y a vicerectorado de la UNR, y bueno, a Olga, a Vivi, a Darío y a Sofía, esta invitación para poder participar, y esta cálida bienvenida que me dieron, en relación al tema que nos convoca hoy, ¿no? Que es el cine debate, y en esta ocasión tratar de adaptarlo a una serie, a una miniserie de seis capítulos. La dinámica, como les planteaban mis anfitriones al inicio de la presentación, tiene que ver con dos encuentros, y me pareció interesante en el primer encuentro tratar de contextualizarnos un poco en relación a todo lo que es la costa oeste, y sobre todo esta cuestión de poder contextualizar también el tema de la cultura canadiense. Que la cultura canadiense es un caso muy particular, un caso muy particular para el análisis, por todas las aristas que ofrece. En primer lugar, por el vasto territorio que ocupan, y en relación a eso, la composición cultural del país, y que es muy rica en matices. Esto también se traduce en las grandes poblaciones indígenas, que conforman también todo lo poblacional en relación a Canadá, y sobre todo hay algo también muy interesante, que es el tema de las poblaciones jóvenes que conviven con las migraciones que son de los más diversas. En relación a eso, cada región o cada área, como estuvieron ustedes trabajando con Vivi y los expertos invitados anteriormente, cada región o cada área tiene su propia riqueza y su propia particularidad. Y en relación a eso, uno de los desafíos que se le presentó a Canadá desde hace unos años, es, bueno, cómo darse a conocer al mundo, porque al estar también tan cercano a Estados Unidos, la industria cultural que tiene que ver con Estados Unidos muchas veces subsumía todo lo que tenía que ver con Canadá. Y entonces, Canadá, lo que hace a través de a partir de un organismo, es ver esta cuestión de poder trabajar y dar a conocer toda su vasta riqueza a través de la industria cultural y todo lo que tiene que ver con sus productos. Por eso me parecía muy rico poder empezar a explicar esta cuestión de poder llegar a comprender la miniserie, alias Grace, pero antes poder tirar algunos conceptos disparadores, para poder pensar esta cuestión de cómo alias Grace llega a nuestro país, llega a nosotros a través de distintas plataformas, a través de distintas pantallas, y cómo esos temas que son universales empiezan a resonar cada vez más en la vida de cada uno de nosotros. Entonces, lo primero que me parecía para destacar era poder definir a la cuestión de la industria cultural. Industria cultural, ustedes saben que es un concepto acuñado por Adorno y Horkheimer, sobre todo en un artículo que era la industria cultural entre 1944 y 1947, pero era una mirada muy crítica y muy pesimista a partir de los medios de comunicación, del cine, de la radio y de la fotografía. Pero, ahí en ese artículo, Adorno y Horkheimer rescatan una prenda mental, que después eso es lo que va a mantener vivas. Es, sin artistas no hay industria cultural. Entonces, podemos también plantearnos, para ubicarnos también, según la UNESCO, que existe, la UNESCO decía que existe una industria cultural cuando los bienes y servicios que producen, se reproducen, conservan y difunden, según criterios comerciales e industriales, los productos en serie, aplicando una estrategia de tipo económico. Pero eso, ¿qué garantiza también? Garantiza que se promueva y se mantenga la diversidad cultural y económica, y se crea de esa manera un acceso democrático a la cultura. Fíjense que, bueno, hay una distancia de este concepto que planteaban Adorno y Horkheimer, hasta este que plantea la UNESCO. Sin embargo, el mapa mundial de las industrias culturales tiene una gran brecha entre el norte y el sur, en cuestión a partir de los accesos y demás. Hay algo muy interesante, que empezó también a esta brecha, que fue que cambiaron los consumos. Esto de la ciudadanía tuvo que ver con los cambios, con la agencia de medios digitales, y estos medios digitales lo que hicieron fue producir contenidos en diferentes plataformas. Eso hizo también que las costumbres, en la cuestión en relación al consumo, también estén cambiando. Y lo mismo, el tema de los formatos. Por eso, las series empezaron a ser también un caballito de batalla de cada país, también para meterse en distintos mercados. Esto hizo también, esta posibilidad de las industrias culturales, hizo que muchos programas canadienses se distribuyan y se consuman más a nivel mundial. Eso hizo que se fueran más allá de las fronteras. Dentro también de esta cuestión del mapa de Canadá, hay otra cuestión que quiero destacar, que Quebec, por ejemplo, es un sistema único, que tiene muchas particularidades, porque ellos tienen su propio sistema de estrellas, ya sea de televisión, de cines, de series, de películas, más que la Canadá angloparlante. Para que ustedes se den una idea. Vamos a pasar, Sofie, a la pantalla de... Vamos a empezar a compartir, si te parece. Bueno, esta es la pantalla que nos... Esta es la pantalla que tiene que ver con la presentación de nuestra serie, la miniserie de seis capítulos que vamos a empezar a analizar. Vamos a la siguiente, Sofie. El Canadá Council for the Arts es un ente público que promueve el estudio y la producción de arte en Canadá. Durante... a inicios del 2019, Simon Brault, el director de este Council for the Arts, estuvo de visita en nuestro país, y en una de las tantas entrevistas que brindó, no fue muy publicitada tampoco la visita, pero en una de las tantas entrevistas que brindó, planteó algunas expresiones que me parecen muy interesantes para poder compartirlas con ustedes. El Canadá Council for the Arts sería como el Fondo Nacional de las Artes a nivel argentino, pero bueno, con un presupuesto mucho más grande. Y teniendo en cuenta, tengan en cuenta que es un ente público. Entonces, el director del Council decía, manejamos un presupuesto importante por decisión del gobierno, invertimos tantos en las industrias culturales como en los artistas, porque sin artistas no hay industria cultural. Actores, escritores, guionistas, pintores, se capacitan en el sector de arte, y luego su producción puede pasar a la industria. Entonces, la calidad y la fuerza del sector artístico en Canadá está viviendo un renacimiento que está muy influido por artistas indígenas, mujeres, artistas jóvenes, que reciben el apoyo del Council. Hay nuevos abordajes, nuevas interrelaciones entre disciplinas artísticas, y también se pueden ver en el ímpetu generacional de los jóvenes. También hay mucha producción en los pueblos originarios, en sus músicos, artistas visuales y escritores. En Canadá el teatro es muy fuerte, y también lo es el sector de danzas. Esta es una apreciación que dijo este director del Council, como ustedes ven, la importancia que le dan a la capacitación previa de sus artistas para luego formar parte de la industria cultural de su país. Les puedo decir que en relación a eso, tienen muy aceptado lo que tiene que ver con lo que es marca país, y la industria cultural pasa a ser uno de sus caballitos de batalla en relación a poder difundir su cultura. Vamos a pasar a la próxima pantalla. Acá, entre grandes autores de Canadá, me gustaría detenerme para plantearles algunos. A mí estos cuatro me apasionan. Margaret Atwood, ya ahora la vamos a ver, pero es la intelectual lúcida más importante que tiene Canadá en estos momentos, con su visión acerca del mundo y de muchas realidades. Ha logrado captar la atención de todo el mundo, pero es brillante. Alice Munro es una cuentista canadiense, es considerada como una de las escritoras actuales más destacadas en lengua inglesa. En el 2013 le fue otorgado el Premio Nobel de Literatura. Leonard Cohen, que falleció, nos dejó en el 2016, es un poeta, novelista y cantador canadiense, muy conocido sobre todo por esta última parte como cantautor, inclusive algunas de sus canciones han dado origen a algunas series y a algunas películas. Y esta otra escritora que no es tan conocida, Hugh McLaughlin, que es autora de la célebre novela Namesake. Esto como grandes autores a nivel escritores, les podría decir, tenemos muchos más, pero quería rescatar estos porque me parecen los más interesantes desde mi punto de vista. Por otro lado, también quería remarcarles algunos directores de cine y de series canadienses, tenemos el caso de James Cameron, bueno, ustedes ya lo conocen, muchos de ellos fueron, como les decía antes, fueron absorbidos por las industrias culturales estadounidenses de Estados Unidos, y uno cree que son estadounidenses, pero no, ellos son canadienses, y nunca reniegan de su país de origen. Bueno, James Cameron, ustedes lo conocen por Titanic, Avatar, Terminator, por infinidad de películas más. David Cronenberg también lo conocen por La Mosca, por Crash. Javier Dolan lo conocen por Mommy, Los Amores Imaginarios, o Yo maté a mi madre, que es la película la cual debutta como director en el 2009. Mary Harron es la directora de la miniserie que vamos a debatir, la directora de alias Grace, pero a la vez también es la directora de una película que ya es una película de culto, que es American Psycho, también la pueden recordar por ahí. Otro director canadiense muy interesante es Jeremy Podeswa, que dirigió infinidad de series que ustedes seguramente han visto, como Queers at Fall, Six Feet Under, NipTac, o The L Word. Hay varias series que hizo, también relacionadas a las comunidades LGTBI, que son muy interesantes para ver, si pueden verlas en algunas de las plataformas o sitios amigos de internet, se las recomiendo. Luego tenemos el caso de Sarah Polley, Sarah Polley es una actriz canadiense, la vieron en infinidad de películas también, pero también ha dirigido distintas películas, como es una que se llama Triste canción de amor, y hay un documental que se dirige ella a partir de su propia historia familiar, que se llama Las historias que contamos. Es un documental del 2012, que también se los recomiendo, porque tiene que ver con cuestiones de su historia familiar, que son reveladas a partir de una entrevista, y otras cuestiones que va planteando y hablando con su padre. Luego tenemos como otro destacado director de Canadá, Ivan Reitman, bueno, ahí tenemos los cazafantasmas, tenemos gemelos, Jason Reitman también ha dirigido a Amor sin escalas, también es otro exponente del cine canadiense, Floria Sigismondi, fíjense aquí hay un caso que es muy particular, porque esta es una italiana, un ideasta, trabajado con los mayores canales de pop a nivel mundial, y es naturalizada canadiense. Y el último que me gustaría también nombrar, como un destacado director de Canadá, tiene que ver con Jean-Marc Ballet, que bueno, ustedes también lo pueden conocer por Dallas Buyer Club, La Reina Victoria, Alma Salvaje, que se conoce, Alma Salvaje es la traducción al castellano, pero la película se llama Wild, y bueno, después ha trabajado, y ha dirigido grandes series, sobre todo dos series de HBO, que también se las recomiendo, una es Big Little Lies, con Nicole Kidman, y un elenco coral que es muy interesante, y la otra es Sharp Object. Bueno, para que ustedes vean la cantidad de directores, y esto es por nombrar, porque hay cientos de directores muy famosos y reconocidos, pero quería traer a ustedes los exponentes que más les van a resonar. Vamos a pasar a la próxima placa, Sophie. Bueno, aquí tenemos a la autora de la obra, en la cual se basó, alias Grace, Margaret E. Leonard Atwood, nacida en Ottawa, en 1939, tiene 81 años, totalmente vital a su edad, es escritora, poeta, novelista, crítica literaria, profesora, activista, política, es miembro del organismo de derechos humanos, Amnistía Internacional, y una de las personas que presiden Beer Life International, en defensa de las aves, y en la actualidad vive, entre Toronto y Pili Island, en Ontario. De Margaret Atwood, es brillante, y de ella podemos quedarnos horas charlando. Hay algunos libros que me gustaría recomendarles, que son la bibliografía básica para poder entender el universo Atwood. Un día es un día, es un libro del 2013, son 12 relatos que van trabajando día a día distintas mujeres. La Mujer Comestible, es otra novela de ella, de 1969, es también una historia muy rica, en donde una mujer a punto de casarse, comienza a tenerse y hacerse planteos existenciales. Y bueno, a raíz de eso, empieza toda la acción en esa novela. Es una novela que la autora llamó como la primera novela proto-feminista. Y el proto-feminismo, que también va a marcar mucho toda la obra de Margaret, tiene que ver con toda esa acción que sigue los conceptos feministas, tradicionales, y todas las tradiciones filosóficas de los derechos de la mujer, anteriores al siglo XVIII. Por eso ella dice que esta novela, La Mujer Comestible, es la primera novela proto-feminista. Otra novela interesante para recomendarles, es Nada se Acaba. A partir de la crisis de un matrimonio, cada uno vive sus historias paralelas, y a partir de un hecho traumático, se desencadena toda la historia. Luego está Alias Grace, Alias Grace es una novela brillante, brillante, y en relación a eso, bueno, cuenta la historia de Grace Mark, una inmigrante irlandesa que llega a Canadá en el siglo XIX, y a los 16 años es condenada y encarcelada por el asesinato del dueño de la casa y del ama de llaves de la casa en la que trabajaba ella, como criada. Además está decirle que, bueno, esta protagonista, que después vamos a trabajar bien, vivió una vida llena de penurias, de maltratos, Adgood se basó en los documentos públicos del juicio de Grace Mark, de la correspondencia de los recortes periodísticos que pudo rastrear en la época, y de la época hizo un trabajo minucioso de cartografía realmente para poder construir su relato. Y también creó el personaje de Simon Jordan, para los que vieron ya la serie, un alienista, que alienista era el nombre que se les daba a los psicólogos en esa época. Que ese alienista, el personaje de Jordan, es contratado por un grupo de personas que está interesado en que analice a Grace y elabore un informe que sirva para demostrar su inocencia. Hay otra novela también muy interesante que se llama Resurgir, que es de 1972. Por último, El corazón, que es una novela de ciencia ficción, que también escribió Margaret Atwood. Otro que se llama, que es una colección de cuentos muy buena, que se llama Chicas bailarinas, que es de 1985. Y en ese mismo año también va a escribir El cuento de la criada. El cuento de la criada, si bien lo escribió en 1985, va a alcanzar mayor notoriedad en el 2017, cuando se estrena la serie por una de las plataformas. Y en el 2019, se estrena, lanza a la venta, la novela, la segunda parte del cuento de la criada, que se llama Los testamentos. La plataforma Ulu, lo que hizo con el cuento de la criada, produjo la serie, que son tres temporadas, que comenzaron en abril del 2017, con mucho éxito, y que esta cuestión del éxito que tuvo la serie en esta plataforma, hizo que se renovara al interés por la figura de Margaret Atwood y de todas sus obras. Y luego de El cuento de la criada, también se comienza a producir la serie de Alias Grace, la miniserie de seis capítulos de Alias Grace. Tres temporadas para El cuento de la criada, una miniserie de seis capítulos para Alias Grace, ahora estaban produciendo, pero por el tema de la pandemia se retrasó todo el tema de la producción y la realización de la cuarta temporada del cuento de la criada. Y un dato de color para brindarles a todos ustedes también, es que en 1990 El cuento de la criada también tuvo una versión en forma de película también, dirigida por un alemán en el guión de Harold Prince, basado en la obra de Margaret Atwood, y tuvo esta película que pasó sin pena ni gloria, estuvo protagonizada por un gran elenco, por Natasha Richardson, se acuerdan de esta actriz tan bella que falleció en el 2009, la hija de Vanessa Redgate y la esposa de Liam Niso, por otro lado también estuvo protagonizada por Faye Dunaway y por Robert Duvall, nada más que por los cines fue promocionada como el cuento de la doncella entre la furia y el éxtasis, nada que ver con el título del cuento de la criada, y también el cuento de la criada les quería también comentar de que fue llevada a su versión de ópera en Estados, en Canadá y también fue llevada a su versión teatral, pero que no tuvieron tanta repercusión como tuvo la versión televisiva a través de la serie. Vamos a la siguiente placa, Sofí. La obra, como planteábamos y comentábamos un poco antes, es una novela de ficción histórica de esta escritora que fue publicada en 1996, fue ganadora del premio Schiller Prize, narra los famosos asesinatos de 1843, como estábamos planteando en el oeste de Canadá, en el 2012 Sara Polley y esta directora anunció que iba a convertir a Alias Grace en una película, pero después este proyecto evolucionó en una miniserie que fue emitida por el canal CBC de Televisión y en Canadá durante los meses, se proyectó durante los meses de octubre y noviembre de 2017 y gracias a la plataforma de streaming Netflix llegó a todo el mundo. Cualquier duda que tengan o cualquier pregunta que quieran hacer o cualquier inquietud que tengan también la pueden compartir en el chat. pasamos a la placa a la siguiente Bueno, como ustedes pueden ver esta obra Alias Grace fue traducida a distintas lenguas, tuvo distintas adaptaciones en relación a como obra literaria, fue llevada a distintos países y fue convertida en uno de los bestsellers que también nuevamente luego de la proyección de la serie renueva el interés nuevamente en una novela de Margaret Atwood que esto no quiere decir que esto no quiere decir de que las novelas de Margaret Atwood no hayan tenido éxito, no, para nada. Lo que hace esta cuestión del discurso cinematográfico del discurso de las series hace de que se vuelva a renovar el interés en la figura de las historias que cuenta Margaret Atwood y de las problemáticas que plantea porque después ya vamos a ver que lo vamos a charlar más adelante hay muchas similitudes muchas similitudes salvando las distancias y salvando el tema de la época pero si comparamos el cuento de la criada y alias Grace van a ver que hay muchas similitudes entre ambas criadas pasamos a la siguiente placa hola aquí tenemos a los protagonistas aquí tenemos a los protagonistas este es un dibujo de la época realizado en tiempo real durante el juicio de las personas que dieron inspiración a Margaret Atwood para escribir su novela pasamos a la siguiente placa bien esta es Grace Mark alias Mary Whitney como ven salvando las distancias en relación a la belleza que tiene la actriz que personifica a Grace Mark en la miniserie que también es una canadiense Sarah Gadon de 34 años nacida en Toronto Canadá que ya había trabajado previamente con David Cronenberg en algunas películas de él y en algunas series pero como ustedes pueden ver también salvando las distancias son muy distintas las protagonistas como fueron pensadas y en un primer momento Sarah Polley cuando empieza a producir esta miniserie que luego va a dirigir Mary Harron habían pensado en Cate Blanchett para para el papel pero luego bueno querían una persona un poco más fresca en relación a esos a esas características y por eso eligieron a Sarah Gadon también que tiene su trayectoria dentro de lo que es el cine canadiense pasamos a la próxima placa una cuestión fundamental que me parece siempre antes de analizar cualquier película y en este caso serie es poder llegar a establecer cuál es la ficha técnica poder elaborar una ficha técnica en relación a este producto que nosotros vamos a ver entonces aquí yo ya les traje la ficha técnica ya realizada pero es interesante que ustedes este ejercicio lo hagan más que nada van a seguir trabajando con estas cuestiones de análisis y debates el título original es de alias Grace es del año 2017 la duración es de 45 minutos entre 45 y 50 minutos cada episodio el país de origen es Canadá la dirección es de Mary Harron el guión tiene que ver con Sarah Polley y Margaret Atwood una cuestión también otro dato de color que me gustaría que lo tengan en cuenta es que a Margaret Atwood le gusta aparecer en las series que adaptan sus obras entonces hace distintos cameos ya lo hizo en el cuento de la criada y también lo hace aquí en alias Grace la pueden ver ustedes ahí entre el público a lo mejor del juicio o pueden llegar a identificarla en algún lugar bueno aquí la música la fotografía la música de Jeff Dana Michael Dana y la fotografía de Brendan Stacey la música y la fotografía son importantes a la hora de poder crear climas sobre todo a nivel de la composición del relato de esta miniserie porque si ustedes vieron la miniserie van a ver que es un color muy particular el que permanece durante toda la miniserie la música también sirve para crear esos climas y clímax también dentro de la miniserie a la vez de poder darle alguna entidad y protagonismo a algunos protagonistas secundarios y lo mismo para caracterizar también a los protagonistas principales y en el reparto tenemos a Saragado Nelbert Holcroft Sacharilevi Kerl Lowe en el TV de Shop acá me faltó Anna Paquin que también es una de las una actriz una muy interesante actriz para destacar su trabajo la productora es una productora canadiense y también la distribuidora es la de Netflix y el género acá se presta discusión también pero se puede plantear como una serie de TV un thriller una miniserie de TV de época vallada en hechos reales también se puede enfocar desde el punto de vista que es un drama carcelario y entra dentro de lo que se conoce a nivel de los analistas de series y películas en el grupo de adaptaciones de Margaret Atwood pasamos a la siguiente placa la sinopsis tiene que ver con la historia real de Grace Mark una joven inmigrante finlandés y empleada doméstica en el Alto Canadá que fue condenada por el brutal asesinato de su jefe Thomas Inier en 1843 Grace dice que no recuerda el asesinato pero los hechos son irrefutables a partir de ahí comienza a construirse este relato una época después cuando el doctor Simon Jordan la visita intenta ayudar a Grace a recordar su pasado pasamos a la siguiente placa bien ¿cómo vamos a analizar esta serie? acuérdense que van a ser dos encuentros que vamos a tener pero me gustaba primero poder introducirlos que charlemos un poco acerca de lo que hablaremos hoy y ya en el segundo encuentro poder ya meternos de lleno en esta cuestión del debate de la miniserie en sí a partir de este desarrollo de este relato a través de los seis episodios ¿sí? entonces lo que hicimos hoy es una introducción a la miniserie y hay una hay un este segundo punto me parece fundamental a la hora de que podamos diferenciar distintas partes de la película la primera parte de la película tiene que ver con poder diferenciar los elementos objetivos que ustedes puedan ver la narración y que me digan bueno ¿cómo es esta narración? es una narración lineal es una narración que se construye a partir de qué de qué recursos ¿sí? y acá también entrarían dentro de estos elementos objetivos también los planos los encuadres fíjense cuándo hay primerísimo primer plano o cuándo son estos primeros planos cuándo se realizan cómo son las cuestiones del encuadre del montaje esta cuestión que charlábamos en el punto anterior que tiene que ver con los sonidos los colores y esto verlo a través de cada capítulo y luego que nosotros visionamos los seis capítulos tratar de verlos en su totalidad ¿sí? tratar de reconstruir un poco este rompecabezas ¿sí? a eso me refiero con esta cuestión de los elementos objetivos si es necesario después y si ustedes requieren también una guía les puedo facilitar una guía o podemos ver la forma tanto con Vivio con Olga de poder hacérsela llegar a partir del correo electrónico eso después lo vamos a charlar ahora al final de la charla por otro lado también ver esta cuestión de analizar los elementos subjetivos ¿sí? ¿y a qué me voy a referir aquí con elementos subjetivos? me voy a referir con las conclusiones propias que vamos a elaborar cada uno de nosotros a partir de este visionado crítico aquí en estos elementos subjetivos empiezan a trabajar esta cuestión de este punto de vista crítico y subjetivo de cada persona en relación a las valoraciones personales y al contrato de lectura que se establece entre la serie y nosotros es una instancia nueva esta porque generalmente los cines debates se hacen en relación a una película con una duración más acotada y demás con una historia más acotada que tiene que ver con el principio nudo y desenlace y los distintos desencadenantes en relación a la acción al drama al drama referido como acción pero aquí en este punto me interesaría que podamos focalizar en qué mensajes lleva en el interior esta serie alias Grace lleva varios mensajes que me gustaría que después las podamos debatir y lleva varias problemáticas que me gustaría que ustedes las puedan llegar a descifrar y en relación a ese relato cómo está contado por eso es importante que analicemos estos puntos dentro de la serie los encontremos y los podamos interpretar hay algunos puntos que no están claros y por eso mismo hay que descubrirlos por eso mismo tenemos que tratar de poder llegar a realizar esta lectura de época acuérdense en la época que está ambientada la miniserie y cómo era la situación social también en ese momento y por otro lado es interesante y es importante poder llegar a destacar y analizar qué temas universales se tratan en esta serie porque hay distintos temas universales que hasta el día de hoy se están discutiendo y tienen una valoración y una gravitación interesante importante a nivel mundial diría y luego qué elaboración pueden hacer ustedes de la historia contada y sobre la sociedad y sobre los personajes hay un personaje principal hay dos personajes principales qué importancia o qué valor tienen los personajes secundarios dentro de de esta serie y en relación a eso poder llevar adelante algunas cuestiones con respecto al discurso cinematográfico y en relación a esta serie alias Grace Edith Ligwin que es una pedagoga argentina siempre ella planteaba que el cine es un discurso que produce un discurso cinematográfico que está fundado sobre la imagen en movimiento y que se concreta en una película en este caso en una serie que se va a convertir en objeto de otros discursos estos otros discursos que los van a explicar evaluar analizar y criticar tienen que ver con la mirada valorativa que hacemos nosotros como espectadores y la película en tanto y en este caso la serie la miserie que nosotros vemos o vimos ya se va a plantear y va a seguir un esquema que es el esquema del SAS que se conoce a nivel de los escritores y los directores que es una situación inicial esta situación inicial está es insatisfactoria y le faltan algunos recursos para poder resolverla va a haber una acción esa acción va a ser una acción de los protagonistas tendientes a poder resolver esta miniserie o resolver el nudo que tiene que ver con el nudo del relato y luego va a haber una situación modificada que va a tener que ver con el desenlace y con una solución alternativa todas estas cuestiones todas estas variantes las vamos a analizar dentro de lo que es la miniserie alias Grace me gustaría saber si tienen alguna duda de todo lo que estuvimos charlando hasta ahora hasta ahora Hugo maravillosa la presentación nos viste muchos tips muchos elementos concretos como para poder aplicar y en el chat no hay por el momento ninguna consulta ahí sí mucho agradecimiento perdón me gustaría si pudieras hacer un comentario un poquito más acá dicen todo muy claro así que estamos bárbaros la verdad que ha sido una presentación fantástica a mí me gustaría si pudieras hacer una pequeña referencia al tema de géneros y dentro de ese tema de géneros digamos cómo se trabajan estos géneros dentro de las series bien bien gracias holguita por la por la pregunta en relación a géneros los géneros tienen que ver con características particulares que tienen distintos paquetes textuales en este caso la obra la obra de la obra de Margaret Atwood plantea esto y el género en relación a las series por eso yo les explicaba al final de la ficha técnica les explicaba en la cuestión de la cantidad de géneros en los cuales podemos llegar a encuadrarlo enfocarlo poder hacer un framing en relación al género que aborda en este caso para mí el género principal en relación a este planteo es que es un drama histórico más allá de que es un thriller todo lo que ustedes quieran es un drama histórico para poder para poder encuadrar en relación a eso a la historia de la protagonista si no quiero develar muchas no quiero develar muchas cuestiones porque bueno eso lo vamos a hacer eso lo vamos a hacer también en el próximo encuentro pero en relación a eso Olguita no sé si te respondí la pregunta o si querés que profundice un poco más no no digo simplemente como como no todo el auditorio maneja algunos términos como nosotros lo hacemos más allá de tu claridad que sigue siendo manifestada por todos los que están en la charla que realmente es muy buena también me gustaría que insistas en cómo se nombra a los psicólogos en esa época porque también hace a un elemento develador de la serie bien sí a los psicólogos en esa época se los llamaba alienistas una versión un poco si se quiere planteada en términos de los monstruos que habitaban en el inconsciente sobre todo tengan en cuenta que este psicólogo que va a entrevistar a Grace Mark ya venía con una historia clínica previa y para ella era un para este psicólogo para este alienista como se le decía en el término que se le planteaba en ese momento hay otra serie también que se llama The Alienist también que plantea este trabajo de los psicólogos en esa época el alienista cree que se va a encontrar con un monstruo por toda la evidencia que tiene por los hechos por el juicio y bueno después vamos a ver con los disparadores que vamos a tener en el próximo encuentro que vamos a tener nuestras dudas a lo largo del visionado de la miseria porque aparte una cosa que hace esta actriz Sara Gadon que la verdad que mejor actriz no podrían haber elegido por el tema de los matices con los cuales trabaja los matices actorales y de trabajo artístico que tienen que construyen una construyen una Grace Mark que es como una cebolla que vamos sacando las capas a lo largo de los seis capítulos y la vamos descubriendo hasta llegar a un desenlace que después lo vamos a charlar entre todos gracias otra cosa que me parece interesante es también el juego del tiempo cómo se juega en ciertas tramas la noción temporal cómo va y viene cómo se ubica cómo aparecen los personajes porque esto porque esto es una manera de focalizar atentamente la mirada cuando uno está frente a la serie ¿no? Sí con tu aporte con tu aporte Olguita también es muy interesante porque yo te diría que el tema del tiempo y el tiempo en los relatos es como una marca en todos los relatos y en todas las obras de Margaret Atwood si ustedes vieron si ustedes vieron previamente el juego de la el cuento de la criada ¿sí? van a ver precisamente esto que es un juego que tiene que ver con un juego temporal de relatos que van construyendo el relato principal ¿sí? esta cuestión de ir para atrás ir al futuro volver al presente ¿sí? y lo mismo en esta cuestión en este diálogo que va a tener la actriz que va a tener Greg Mark con Simon Jordan con el psicólogo va a ir construyendo su relato y va a ir va a ir de atrás para adelante va a ir a su pasado va a ir al momento presente del juicio va a recordar su niñez o sea esta cuestión del trabajo temporal es impresionante siempre en todas las obras de Margaret Atwood sobre todo para resaltar y recalcar después ciertas temáticas ¿sí? y una temática interesante que es recalcada en todas las y recalcada y resaltada en todas las obras en toda la bibliografía de Margaret Atwood es lo que tiene que ver con el género femenino ¿sí? y esta cuestión porque bueno Margaret Atwood es una sólida defensora feminista ¿sí? y aparte tiene un fundamento es una mirada muy lúcida muy crítica que hace siempre de la sociedad pero que a uno luego de leer sus obras o de ver sus series es interesante para que ustedes lo puedan porque te deja pensando te deja pensando en relación a muchos temas hay recién una compañera ahí en el chat dice todavía no vi el cuento de la criada María Cristina me parece que decía está bien que no lo hayas visto primero porque no no hay problema porque son dos historias completamente distintas pero tienen muchos elementos en común si uno compara las dos series ¿sí? en relación a esta cuestión que les planteaba del tratamiento temporal de la construcción de los relatos y demás no sé si tienen alguna pregunta pueden aprovechar el chat para cursar algunas preguntas Hugo podemos cerrar la presentación para poder ver nuevamente tu rostro si como no ya tomamos nota perfecto la verdad que nos diste muchas pistas y quedamos con mucho interés en salir a mirar a ver a disfrutar de otro modo estas obras parece que si esa fue la esa fue la intención si 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 lograda no no yo decía que parece que quedado todo el mundo tan anonadado con lo que has dicho que no tienen preguntas pero después se animan no se animarán hoy pero si luego la verdad que me parece que fue tan claro el mecanismo por el cual está hecha la presentación que efectivamente solo hay que ver hay que ver para ir a la ficha y me parece interesante esto también de proponer un modo distinto que parece tonto pero a veces cuando uno es un hacierto mirador de alguna manera porque observador y analizador es de otra de series es muy interesante tener fichas yo sé que Marengo tiene bastantes cuestiones allí de cosas que ha visto que puede referirlas rápidamente y es un buen ejercicio que sirve para todo para la memoria para esta cuestión de saber desde que nunca estoy viendo la cuestión de diferenciar que es una serie de pocos episodios y de muchos episodios y que es una serie frustrada en su camino aunque haya sido muy exitosa como ocurrió este año con una serie incluso canariense también que en su momento fue una serie que salía para creo la cuarta temporada si no me equivoco y decidieron cerrar eso entonces digo de pronto hay toda una cuestión de ida y vuelta entre lo que uno analiza y otro contexto que tiene que ver con las necesidades esta cuestión de monopolios corporaciones las plataformas que tiene el menor y en relación a eso Olvita que vos planteabas recién de los monopolios de las corporaciones y de las plataformas ustedes fíjense que también eso un poco nos juega en contra porque el otro día hice un ejercicio en los cuales mis compañeros de trabajo mis amigos me dicen ¿qué serie estás viendo? ¿qué película estás viendo? bueno y yo les comentaba de alias Grace y me decían no, no no la conozco la verdad que no la sentí nombrar pero acá ¿qué pasa? fíjense que en esta cuestión que planteamos al inicio de esta charla que tiene que ver con la convergencia digital y de la multiplicidad de las plataformas hace que haya tanta sobresaturación de oferta de series de productos y de películas que uno se pierde uno indefectiblemente se pierde en ese recorrido porque no puede ver todo porque no puede ver todo y en relación a eso que yo siempre lo charlo también con mis amigos hay películas por ejemplo que no promocionan Netflix y que son de una factura una realización una dirección que son unas obras de arte y que Netflix no le da ni cinco de bolilla ni para promocionar ni están en la lista de los más vistos de la plataforma y demás pero bueno esta cuestión de que haya tantas plataformas Hulu Amazon Netflix HBO que yo siempre digo que HBO es calidad superior en relación a Netflix siempre es calidad superior ya sea en cuanto a documentales o en cuanto a películas y series es calidad superior en relación a Netflix lo podemos discutir pero es así pero hay tanta tanta oferta de cada una de las plataformas fíjense que ahora empezó a empezó a competir fuertemente Paramount y comenzó a competir fuertemente Disney y en la cual Disney empieza a pensar nuevamente en los contenidos y productos para adultos una cuestión impensable hace años pero bueno en términos de esta relación de oferta y demanda esta cuestión de la industria cultural y de cómo penetramos en alguno de los países bueno se hace necesario Disney no iba a poder soportar su plataforma solamente con dibujitos series animadas y demás entonces bueno por eso también compra Marvel y bueno toda esta cuestión de estas fusiones que hay de corporaciones y de empresas que hacen que también esto redunde en beneficio para alguna de las plataformas pero a veces hacen que el espectador se maree un poco sí hay una compañera que comentó que pertenece a un grupo hay muchos grupos ahora que van recomendando series y películas y productos porque hay cosas que quedan ahí en el olvido o no se rescatan y que después aparte las sacan de las plataformas y no o no las suben que son también muy interesantes hay una muy interesante no me quiero oír del tema de Alias Grace pero hay una película muy interesante que la subieron la semana pasada que se llama Radioactive que es la historia de Madame Curie y que está brillantemente brillantemente interpretada por Rosamund Pike Rosamund Pike es una actriz que ahora también está de moda porque en Netflix hay una hay una película que se llama Descuida yo te cuido que tiene mucho humor negro que ella también es la protagonista pero también estuvo nominada al Oscar por Perdida por Bomb una película de suspenso y por otra película que les recomiendo que no está en Netflix que se llama A Private War una guerra privada en la cual cuenta la historia de una corresponsal de guerra una historia muy cruda una historia real pero que no tiene desperdicio la pueden ver en el afiche que está ella con un parche en el ojo que no les voy a contar mucho para no spoilearlos pero que no tiene desperdicio y que es la misma actriz que está ahora en Radioactive que es una de las películas más vistas que es sobre la historia de Madame Curie en Netflix también una película de época que se las recomiendo con respecto con respecto al próximo encuentro me gustaría proponerles me gustaría que ustedes le digan a Olga le comenten a Olga y a Viviana como quieren que hagamos la propuesta bien les puedo enviar una guía para que ustedes puedan ir viendo y desarrollando analizando y desgranando la serie de alias Grace y ya para el próximo encuentro lo que vamos a hacer es poder hacer una apuesta en común de los distintos aspectos que tienen que ver con la miniserie ya visionada por todos porque aparte tengo entendido que no todos la habían podido ver sí así es efectivamente había algunos participantes que no estaban todavía abonados a la plataforma de streaming de Netflix y entonces esta mañana les sugerimos o bien que se pongan de acuerdo porque hay algún plan premium no obstante el plan más económico cuesta les costaría casi lo mismo que si se agrupan de a cuatro y comparten la cuenta bueno pero es cuestión de que tomen la decisión que les parezca más acertada acá están pidiendo que nos envíes la guía Hugo para poder ver la serie de esta semana que nos va a separar entre encuentro y encuentro y bueno no veo ni otra recomendación pero sí sí lo podemos hacer que vos nos facilites la guía nosotros la distribuimos o bien te damos todos los correos electrónicos vos ya disponés la lista de los que participamos de este ciclo como bueno después arreglamos estas cuestiones para poder hacerlo el año pasado yo la vi el año pasado igual les quería decir bien yo les quería decir la verdad fue un placer nuevamente agradecerle a Olga a Vivi a Darío y a Sofía muchas gracias Olga y Vivi por la invitación fue un placer saben que esto me apasiona bueno ahora miren el domingo que es la entrega de los Oscars que va a ser una entrega de los Oscars atípica muy atípica en relación a la pandemia a lo mejor nos depara algunas sorpresas con relación a las películas porque también hay muchas películas que no llegaron por la distribución y por el tema de la maldita pandemia no llegaron a estrenarse así que estoy a disposición de lo que ustedes necesiten las consultas que quieran hacerme en estos días que restan hasta el próximo encuentro y ya mañana les puedo estar enviando la guía para que ustedes puedan ver mejor la serie modestia aparte pero muchísimas gracias muchísimas gracias Hugo la verdad maravilloso todo el encuadre la presentación que hiciste del tema aquí hay comentarios que dicen algunas colegas que es la primera vez que participaban de una actividad de cine de debate y les parece más que interesante y que estamos todos ansiosos para poder ver o volver a ver con estos tips que nos estás marcando es otra forma de descubrir la obra bueno así que vamos a ir cerrando la jornada de hoy ya que no hay más consultas darles primero el micrófono a Olga para que haga el cierre y luego finalmente el cierre final de la jornada que lo hace nuestro vicerrector adelante Olga bueno yo creo que hemos tenido el gusto de escuchar cómo debe mirarse una serie desde el punto de vista de un análisis para mí este una un gusto enorme porque en realidad este uno ve los crecimientos y se asombra esto es como cuando uno ve crecer a su hijo y cuando ve la distancia ahí se da cuenta de cómo está el tema ¿no? digamos cuando el hijo discute con el padre desde el punto de vista de una paridad más allá de las cuestiones de respeto es muy interesante así que yo te agradezco mis felicitaciones porque ha sido un lujo la presentación y realmente esperaremos la segunda parte para interpelarnos e interactuar pero esto es lo que deberían ver las personas que quieren que la gente sepa ver sepa ver sepa discernir y sepa elegir que es muy interesante así no consume cualquier cosa desde el punto de vista de los medios así que muchísimas gracias Uri un beso enorme gracias yo acotaría que en educación en tiempos donde estamos afectados por distanciamientos por aislamiento miren ustedes cuánto se podría aprovechar de utilizar un recurso como el cine y parafraseando a Eric Ligwin aprender a leer este lenguaje propio del cine así que bueno adelante el vice rector de nuestra universidad así nos da el cierre de la jornada de hoy muchas gracias bueno Hugo la verdad que uno queda atrapado en tu charla y más si le gusta las series la tele como quien te habla que lo uso también un poco como digo yo cambiar la cabeza del lugar uno viene con mucha actividad y esto por ahí lo lleva y lo pone en otro lugar pero vos nos enseñás a ver otras cosas que aquellos que consumimos serios nos vemos hoy creo que nos llevamos muchísimos aprendizajes así que te lo quiero agradecer y vamos a quedar muy expectantes en la próxima jornada como haya dicho en el chat nosotros por costumbre siempre cerramos de una manera muy particular donde por supuesto a vos en particular te quiero agradecer le quiero agradecer a Sofía le quiero agradecer a Viviana le quiero agradecer a Olga por estas actividades que estamos desarrollando y como siempre decirle que nos vemos en la próxima jornada Sofi Vivi Olga nos vamos gracias a todos cuídense mucho es un momento muy especial en lo que tenemos que cuidarnos más que nunca y nos vemos la próxima jornada muchísimas gracias a todos muy amables y nos vemos en la próxima jornada y nos vemos en la próxima jornada